Conexión Abierta Hola amigos de Conexión Abierta, otra vez los saludo yo, Karen Hoy nos encontramos en Riverview Park en sus últimos días en la ciudad de Ibagué Pero antes que nada quiero presentarles a una amiga mía, ella es Julie la que nos estaba acompañando y ayudando en todo lo que era la parte de maquillaje para el especial de terror Hola amigos de Conexión Abierta, la invitación está abierta para que vengan a Riverview Park están los últimos días, venga, venga Y continuamos aquí en el parque de diversiones Riverview Park y Jose, aquí nuestro invitado especial nos va a contar de las nuevas atracciones, cuéntanos La nueva atracción es el Gigante de Tonga, es como una casa del terror pero en esta ocasión vas caminando es una atracción donde ingresas pero no sabes si vas a salir 360, primera vez aquí en Ibagué, es una atracción que es muy buena y de 360 grados de giro se la recomendamos Nos encontramos en 360, otra de las atracciones acá en Riverview Park, cuéntanos ¿cómo es tu nombre? Juan David Bueno Juan David, ¿es la primera vez en Riverview Park? Sí, ah pues este año Bueno cuéntanos ¿por qué esta atracción? ¿por qué escogerla? Porque mi hermana me obligó Ay, porque lo obligan No, 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 así no se puede, no mentiras ¿Pero eres bueno para las adrenalinas? Más o menos ¿Más o menos de 1 a 10? 6 Ah, sí, sí, pasa el examen ¿Tu nombre? Wendy Bueno Wendy, ¿por qué obligarlo a él a subirse a 360? Pues para que la avenida Riverview Park valga la pena Antaguaguirre, perdón Mmm, no sé ¿Te gusta la adrenalina? Más o menos ¿Y en cuántos has montado hasta el momento? Como en cuántos 3 ¿Nervios? ¿Muchos nervios o no? Nada, cero Más o menos ¿Cuál es tu nombre? Reina Luna ¿Eres de acá de la ciudad? Sí, soy de la ciudad ¿Cuántas veces has venido al parque? Este año pues solo una, pero las veces que he venido dos con esta ¿Y cuál es la atracción que más te gusta? ¿Hasta el momento o esta? Sí ¿Siempre te conectas con la que más te gusta? Exacto Para liberar toda esa presión Un poquito de adrenalina, está bien ¿Qué le da a tu mamá? Que los amo, que muchas gracias por haberme traído al mundo Que hasta hoy los veo, chao ¿Karen? Sí, también, que los amo mucho Esto es para la plataforma para correr y... ¿Cómo te explico? Correr y... la plataforma esa de la... de aquí de la máquina Aquí como podemos ver, estos son los cinturones Aquí por ejemplo estos dos, estos tres que tenemos en verde es porque están asegurados Allá como los podemos ver, allá están asegurados los, los asientos Y estos que están aquí en rojo, están desasegurados Entonces, en tal, cuando la máquina está en movimiento Si hay un cinturón en rojo, eso quiere decir, la máquina ahí en ningún momento te va a correr ni nada Va a quedar totalmente bloqueada y pues es un método de seguridad Quiero que me comenten, ¿qué se sintió la primera vez que se montaban o qué? Cuéntame, cuéntame Terrible ¿En serio? Ay, yo la pasé rico Casi me muero Yo creo que él grita más que yo ¿Y tú qué? No, fue muy chévere, fue extremo ¿Y tú? ¿Te gustó? Sí ¿Te gustaría volverte a montar o mejor no? De pronto ¿Y tú qué? Una buena experiencia, sí, sí Una buena descarga de adrenalina y... O sea, cumplió mis expectativas Chicas, ¿qué tal se sienten? ¿Qué tal se sienten? Con miedito Mamá, papá Hasta aquí llegué ¿Qué tal se sienten acá en Ranger? Muy bacano, chévere, super ¿Y tú? Sí, bien, solo era duro sostenerse Ay, ¿por qué tan sobrada esa actitud de... Ah, no, estoy relajadísimo, mamey, ¿por qué? Pues no estaba tan así asustada Sí, así asustada Bueno, y seguimos disfrutando de todas las atracciones que nos brinda Riverview Park Para que están cordialmente invitados, que vengan con toda la familia Es un plan súper chévere, se los aseguro que la van a pasar genial Casi se me cae el micrófono, pero fue muy chévere Una experiencia muy buena Y... Tienen que venir No se lo pueden perder Está muy genial Todo muy chévere Los invito Todos Y esta es la adrenalina que te vive en el Riverview Park Últimas semanas, los esperamos ¡Gracias!